Mirá, acá, acá, acá ¿Sabés dónde tendría que estar con este momento? En la fábrica, laburando conmigo y con los muchachos Mirá Este es Fede Mirá cómo estaba Mirá ahora ¿Ah? Eh, una máquina, eh No, 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 no para, es un avión Este es el congo que me lo traje Tableta, le dicen No solo se labura el físico, sino el intelecto Mirá, mirá Franco No lo podemos sacar de los libros, ¿eh? Vos estás mirando lo que te falta, ¿verdad? Estos pibes están en mil Pues estás en cuatro, querido Hay que ponérsela Ves que es un poco de ejercicio Pero date un gustito también, mi viejo, vamos Mirá lo que te traje Gomita Con panceta y dulce de leche Eso ahí está todo balanceado Como que pudieron perro ¡Vamos! No me das